Con un retraso de hasta 30 minutos, se instalaron las casillas electorales en municipios mexiquenses del Valle de México. En los fraccionamientos, desde temprano llegaron las familias a ser válido su derecho al voto. Algunas casillas se saturaron y los ciudadanos tuvieron que esperar hasta dos horas para poder elegir a sus próximos gobernantes. Alrededor de las dos de la tarde, una fuerte lluvia en el Valle de México provocó que bajara la afluencia de los votantes. Sin embargo, algunos soportaron las inclemencias del tiempo y esperaron pacientes a que llegara su turno. Desde la una de la tarde venimos de León, Guanajuato. Desafortunadamente empezó a llover y no había dónde taparnos, todos estábamos mojados. Se me hizo mal organizado porque sabían que podría llover y todos nos mojamos desafortunadamente. Muchos ciudadanos se inconformaron porque las boletas electorales en las casillas especiales fueron insuficientes y se quedaron sin sufragar. Aparte, yo vengo de otra casilla donde se acabaron las papeletas desde muy temprano y anduve buscando y esta fue la única que encontré. A las seis de la tarde cerraron la votación. Los funcionarios de casilla cancelaron las boletas sobrantes y comenzaron el conteo de los votos. En este ejercicio participaron representantes de todos los partidos políticos. Con imágenes de Abel Olivares, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa.